Elías Ricardo Figueroa Brander Realmente mucho más no se puede decir de una persona con tal nivel de grandeza. Don Elías es un mito, una leyenda y puede ser catalogado como una utopía. Afortunadamente para Chile los libros y relatos fantásticos son reales. Aunque sea contraproducente, ocurrieron. Fue un 25 de octubre de 1946 en Valparaíso. Desde el puerto principal nació el principal jugador chileno de toda la historia, el mejor. El único que sobrepasa todos los próceres de la cultura futbolística nacional. Quizás por ser una leyenda, por ser un misterio y porque su grandeza llegó como los grandes héroes. Con proezas que pocos vieron pero que todos saben. Es que Elías se fue temprano de Chile. Debutó en la calera y tomó estrellato en Wanders cuando solo era un adolescente. Pequeño en edad pero grande, magnánimo en talento. Era un niño todavía y entró a titular en el mundial de 1966, relevando a los héroes del 62. En Peñarol llegó sin canilleras y los campeones de todo le advirtieron que ahí no podía hacerlo. Poco tiempo pasó y Don Elías se hizo duro como el Olimpo, grande y fuerte. Poderoso en las alturas de ambas áreas, ganaba con fuerza y elegancia. Era casi sutil. Se veía simple, pero el que lo sufrió aún debe tocarse alguna parte de su cuerpo que recibió la dureza del más grande. Oportunista en la marca y con una presencia en la salida que no ha sido igualada. No era raro verlo salir jugando con una clase que hacía pensar que estaba todo planificado. Don Elías era dueño del área. Hacía lo que quería y el resto, hacía lo que Elías le permitía. Fue campeón y titular. Y en Montevideo el nombre de Don Elías es respetado como casi ningún extranjero. De Peñarol se fue poquito más al norte. A Porto Alegre. Al país campeón del mundo y de otras leyendas. Un tal pelea reconoció a Elías y lo adoptó como uno de los grandes amigos. Rivales en innumerables ocasiones tuvieron duelos que por el tiempo solo pudieron ser vistos por pocos. Por esas tales como las contadas en poemas y tragedias griegas. Tal como sorprenden los espartanos. En el Inter llegó a ser el mejor de todos. No hay que ser exagerado para decir que Elías se convirtió en el mejor defensor de todos. De todos los países, de todos los partidos, de todos los equipos. Elías es el mejor y es nuestro. En 1974, su segundo mundial, lo premiaron pese a que enfrentó a los dos locales y el equipo no pasó mucho más allá. Don Elías se desvía por jugar en Chile. Llegó solo a Europa, se integró a la selección que consiguió la clasificación de Alemania y no tenía ni ropa adecuada. Él llegó, jugó y escribió esas historias que son contadas con sonrisa y emoción por los que la vivieron en Moscú. Siguió en el Inter, ganó tres veces el mejor de América, tres veces en tiempos que jugaban campeones del mundo. Les ganó a todos y llevó a su equipo a ser bicampeón brasilero. En Puerto Alegre hablar de Don Elías es causa de lágrimas. Que un chileno vaya, diga que es chileno, produce una admiración inmediata por el brasilero. Muchos lloran con solo recordar lo que vieron o les contaron. Don Elías es inmortal. Luego del Inter regresó a Chile, amaba mucho a su país. Rechazó ser campeón del mundo con Brasil o pelear el título que nunca pudo conquistar con Chile. Por el solo hecho de querer ponerse la camiseta roja nuevamente. Volvió a Palestina y fue campeón. Campeón como toda su carrera. Marchó a Estados Unidos y regresó a Chile para jugar el Mundial de España. Ya no era tan joven, llegó a una roja con muchos problemas y con símbolos que tomaron grandeza con méritos propios. Elías llegó y defendió como un verdadero león. Pese a todo, en el peor mundial de roja destacó y demostró que Elías nunca juega mal. Lesionado y todo, nunca jugaba mal. Jugó tres copas del mundo y pudieron ser cinco sin problemas. Pero en Brasil dicen que nació en un país equivocado. Pero para él Chile era todo y lo es todo. Se retiró en Colo Colo y desde ese momento se empezó a escribir leyendas y relatos fantásticos y emocionantes. Elías es humilde. Elías es cercano con la gente. Nunca se niega una foto, un saludo o una entrevista. Elías es grande por mérito propio. Don Elías está allá arriba. Está por sobre todos y la historia, la misma que lo hace grande, lo premia como corresponde. Lo premia sin opulencia, sin reconocimientos populistas. Lo premia con un pueblo agradecido. Como dice el libro del Uruguayo Araya, simplemente Don Elías. Un abrazo, Red Gold. Mandarle de mi parte muchas felicidades y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!